Hola, ¿qué tal? Llegué otra vez aquí Perdóname, no sé por qué huí Quisiera prometer que no me voy a ir Pero mi humanidad me va a contradecir ¿Qué puedo hacer con esta ansiedad? Dime tú, a ver, dame claridad Retáurame, por favor, ten tu piedad Que mi corazón hasta que ya no aguanta más Es que siempre te miento gritando que estoy vivo Y tú lo que ves es que mi fe depende de un hilo Yo nunca consigo quedarme fiel contigo Quisiera volver a ser aquello que fuimos Rompe y hazme el mismo, pero con un corazón nuevo Si es necesario pa' ser sano yo me atrevo Rompe y hazme el mismo, pero con un corazón nuevo Si es necesario pa' sanar pues yo me atrevo Y me viste voluntario pa' que venga y me cambie el escenario Antes de que cumpla otro aniversario Poniendo en secundario la pasión que tenía y la visión Te volviendo un viaje sin te imaginaría Si es necesario ven pasa, entra pa' casa Pa' que me quite el ego y la grasa Llévame de vuelta para la escuela Pa' que caiga yo vuelva otra pisa que después la cancela La lluvia apaga la vela Aunque en la prisión lucho como mandala Perdí mi mapa y yo tan cerquita con mil y una falta Pero ninguno aplica para la visión Perdía contigo la comunicación Mi corazón no aguanta Otra bala, otra guerra Ya no más que no ves que se agota ¿Qué puedo hacer con esta ansiedad? Dime tú, baby, dame claridad Destáurame, por favor, ten tu piedad Que mi corazón está que ya no aguanta más Es que siempre te miento Gritando que estoy vivo Y tú lo que ves es que a mí depende de un hilo Yo nunca consigo quedarme bien contigo Quisiera volver a ser aquello que fuimos Rompe y hazme el mismo, pero con un cora nuevo Si es necesario pa' sanar, pues yo me atrevo Yo me atrevo, atrevo, yo me atrevo El dinámico otra vez, sí Je es parte de dentro, tu всё debajo ¿Qué va, qué? ¿Qué va, qué? ¿Qué va, qué? Jueso Secretario waldo aretak st up